Vamos a continuar con los diputados de los partidos Revolucionario Moderno. Ellos rechazaron las declaraciones del ex juez español Baltasar Garzón, quien abogó por una despenalización responsable del consumo de drogas con una política de educación y salud y espacio de vida saludable. Dijeron que el país no está preparado para permitir el consumo de drogas, pese a que ya en otras naciones están permitiéndolo. La República Dominicana, como dice el señor Baltasar, no tiene las condiciones ni de justicia ni de educación para someterse a un proyecto, a un proceso de despenalización de ese tipo de droga. Las sociedades modernas se sustentan en estadística. En el plano particular yo creo que nuestra sociedad no está preparada para la despenalización de ningún tipo de droga. Atribuyeron el flagelo de las drogas a la falta de una política pública.